En efecto, los empresarios aglutinados en la Mesa Nacional de Transporte aseguran que no han recibido información del gobierno y la última reunión que se tuvo fue precisamente hace una semana. Ellos señalan que no han recibido información sobre los protocolos o cómo se implementarían los protocolos para poder evitar contagios masivos. Veamos el siguiente informe. La Mesa Nacional de Transporte asegura que no han recibido comunicación oficial del Ejecutivo sobre la reanudación de labores en el sector. No obstante, advierten que no están listos para ofrecer el servicio porque no tienen afinado un protocolo para evitar contagios masivos de COVID-19. A estas alturas veo difícil que reiniciemos el 7 de julio. Veo difícil porque no hemos sostenido ya reuniones desde hace ocho días con el gobierno para ir afinando los detalles y las condiciones en que vamos a entrar a trabajar. Aunque no hay una ley que prohíba la circulación del transporte, el empresario advierte que es imposible sacar las unidades si no hay medidas sanitarias definidas contra el coronavirus. Y si no hay acuerdos con el gobierno para ver esas condiciones en donde pueda ser viable y sostenible el servicio de transporte que debemos prestar en este reinicio, pues difícilmente podemos prestar el servicio, difícilmente. Velasco asegura que las finanzas del transporte público atraviesan un momento crítico, pues la suspensión ordenada por el gobierno ha reducido los ingresos, lo que dificulta costear los protocolos sanitarios. Además, advierte que la falta de acuerdos para mantener el subsidio para el sector los obliga a aumentar el pasaje. Sí, definitivamente, si no hay una ley de compensación, una ley de estabilización de las tarifas, definitivamente la tarifa tendría que variar. Y el gobierno puede tener la opción de darle el subsidio directamente a la población, porque el gobierno a quien debe de subsidiar es a la población. Entonces, y el transporte público que cobre la tarifa técnica que debe cobrar. Un estudio realizado por los empresarios indica que el aumento a la tarifa tendría que ser del 100%, es decir, en la zona urbana debería elevarse hasta los 50 centavos de dólar. Bueno, como podemos observar, los empresarios aseguran que debe de existir ya sea un incremento a la tarifa o al subsidio para poder echar a andar nuevamente el sector, ya que este ha sido o es golpeado fuertemente por la pandemia, ya que tiene muchas semanas, aproximadamente más de un mes de haber parado. Bueno, bueno.